Muy buenas a todos, otro vídeo más, vamos a continuar con los españoles en Civilización 5. Recordemos que hemos empezado una nueva serie en la que moriremos para variar y en la que estamos ahora mismo pues iniciando y en los comienzos. Dijimos que nos vendría bien hacer una ciudad por aquí para llevarnos estos dos recursos de lujo y también sería conveniente hacer una ciudad por aquí para llevarnos el lago Victoria y es nuestro principal objetivo estamos haciendo un trabajador estamos yendo a por la minería en principio y la mampostería para sacar cosas y también tendremos que ir a por el calendario para la plantación para poder sacar el cacao de esta zona de aquí así que vamos a siguiente turno y hemos descubierto a los chochoni a los árabes a los austríacos y nosotros nos están dando un poco de jamón vamos a irnos aquí a curar a esta unidad esta vamos a repartir un poco de amor y cariño por esa zona y con estos vamos a venirnos por aquí y así poder disparar luego siguiente turno a ver si conseguimos no morir en el intento como la última vez pero la cosa está un poco chunga vamos a curar a estas señores nos pegamos con estos a ver si las terminamos de finalizar muy bien y con estos vamos a ponernos aquí intentamos llevarlo a estas colinas a ver si conseguimos hacer algo tenemos que seguir investigando territorios voy a intentar llevar voy a poner primero estos aquí y ahora estos los vamos a poner aquí vale nos pide tintes Madrid pero bueno ahora mismo tintes no tenemos siguiente turno ya quedan 12 turnos Madrid va a crecer podemos superarlo sí vamos a hacernos amigos de los austríacos que siempre es bueno esta gente la vamos a llevar tenemos que llevarlos hacia aquella parte allá estos los vamos a poner aquí a curarse y estos por aquí por si hubiera alguien por ahí aquí llevan los chochoni vamos a intentar llevar esta gente Melburne busca una maravilla perdón seguimos con la torre vale madre mía es que esto está lleno de gente inhumana por aquí siguiente turno ya nos queda un turnito para que suba a Madrid así es que venga y ahora con esto vamos a poner aquí os dejo ahí quietecitos debería llevar pero voy a llevar a estos por aquí para proteger a ver si Manila vamos a ver si consigo hacerme amigo de Manila bueno Madrid ha crecido vamos a ver dónde metemos el trabajador aquí con oro estamos creciendo con tres sí los pobres de Spirman tenemos ya la minería vamos a la mampostería voy a retirar y voy a llevar estos aquí y estos de aquí los voy a llevar hacia aquella parte allá bueno seis turnos nos quedan ya para el trabajador estamos por delante de los austríacos en puntuación no muy alejados de esto lo puedo dejar momentáneamente aquí lo que quiero comprobar es si los cepillos es Manila venga venga no hombre no por favor o si me has dicho que me los iba a cepillar ahora ya Manila no me va a hacer caso me voy a subir aquí y así tengo controlados aquellos y aquí los tengo también aquí y a estos ahí perfecto vamos a adoptar política ahí tenemos vale nuestro ciudad yo lo siento mucho pero tengo que meterla ahí es que es donde toca para hacernos con estos dos recursos que son dos recursos de de lujo que nos van a dar felicidad que la vamos a necesitar entonces es necesario hacerlo sí o sí y me tengo que ir dentro de nada a por la plantación seguimos marchando para allá y a esta gente la voy a dejar aquí puesta siguiente turno tres turnos para el trabajador y lo siguiente que haremos será el la después en Madrid construiremos un colono que lo necesitaremos también a este señor le dejamos ahí en alerta y ahí siguiente turno vale vamos a darle a este y vamos a llevarnos dinerito vamos a construir la ciudad al manejo de ciudadanos si este va bien y construimos un monumento vale pues ahí tenemos a Barcelona cerca de Madrid y vamos a mover a esta gente perfecto nos llevamos 37 de oro y eso siempre viene bien ahí también sería bueno construir alguna ciudad porque tenemos sal perfecto que maravilloso pues claro es que hay que tener en cuenta que está manila vamos a curar a estos ahí van los trabajadores recordemos que mampostería van a tardar todavía un poco pues estamos aquí vamos a hacer aquí ah no que si mampostería bueno pues nos hemos confundido vamos a ir a por tenemos descubierto la ganadería si pues vamos a ir a por la ganadería vamos a aguantarnos sin pegar aquel y vamos a traer a los arqueros vamos a elegir producción en Madrid podemos hacer un molino de agua que nos da dos de comida pero es dos de mantenimiento y uno de producción 15 turnos o otro colono que va a tardar 13 turnos nos dará para 6 y luego si 13 colono y llevarnoslo a esta zona de aquí que sería hacerlo por el interior lo que pasa es que no accederíamos a esa parte tendríamos que hacerlo a lo mejor aquí sí bueno pues vamos a hacer un colono para nuestra tercera ciudad huyen como cobarde que no están por el norte con lo cual tenemos que intentar conquistar toda esta zona oeste vale vamos a cañonearles primero y intentar con estos zumbarles y aquí ponernos siguiente turno y tenemos que construir otras dos unidades una de arqueros y otra de aguantamos bien vale muy bueno y vamos a terminar de zumbarles pero vamos a quedar ahí estos quieren que destruya un campamento bárbaro vale pues mira ya tenemos misión para melburne que eso siempre viene bien siguiente turno tardan mucho los uff como nos han dejado esta gente en en curarse vamos a ver si no estos por aquí y ahora estos los voy a poner aquí para curarlos vale siguiente turno siguiente turno perfecto y ahí tenemos la mampostería de aquí ya lo descubrimos todo por lo tanto vamos a irnos para allá vamos a empezar ya a fumar a estos de aquí vale y ahora nos vamos a ir a por el calendario siguiente siguiente turno voy a ir por acá y voy a mover estos aquí porque al siguiente turno estos terminan y así puedo conquistar o los chochón y están esperando a eso y va a ser que no, que no me vais a quitar vamos aquí y estos bueno pues ya nos hemos hecho amigos de Melbourne vamos a decirle prometer protección y quieren que derrotéis a unidades bárbaras que invaden su territorio eso es que por el norte no por ahora no quiero aceptar embajada hasta que yo no tenga la escritura a ver si, mira, tienes para atacar a unos más flojos y me ataca a mí esto es lo que tiene el ordenador porque me ataca a mí teniendo a unos scouts mucho más flojos que yo pues no lo sé pues porque le gusta el masoquismo vamos a darle caña a este y me la he puesto aquí abajo vale, es un buen sitio bueno, nos queda ya casi un minutito para finalizar los 20 minutos o 25 que tenemos yo creo que serán 20 minutos más o menos nos hemos expandido eso siempre viene bien vale vamos a zumbar estos un poco y ahora con estos vamos a terminar de zumbar ahí está siguiente turno vale ahora sí vamos a ir a la mampostería 12 turnos seguimos con el burne que es dinero que nos da vamos a ver cómo está sí ahí está esto fuera y estos me los traigo para acá y aquí seguimos con el barquito de las narices siguiente turno siguiente turno bueno, pues eso es la señal de que este es el último turno vale alfar iría perfecto y vamos camino muy bien voy a hacer la ciudad aquí en el golfo este aprovecharemos los bisontes caballos el otro mármol y será una ciudad básicamente que no pues voy a tenerla que hacer aquí quería aprovechar la parte de arriba pero necesitamos hacerla aquí aunque dice que aquí es mejor es que aquí está muy apartada la voy a hacer aquí que tengo el gran lago y un montón de sitios para con lo cual vamos a venirnos por aquí a estos los vamos a meter aquí y aquí y a estos me los voy a poner aquí y me voy a ir con estos por aquí elegimos producción y vamos a hacer un arquero que necesitamos más gente y lo dejamos aquí para el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver